La devolución y la puntuación solamente de devolución de la señora Liana Rodas, así que vamos contigo, profe. Muy buenas noches, Meli. Excelente montaje, mucho colorido, ritmo, lindo el estilo que elegiste. Para mí es un 4-4. 4-4. Y el Meli. El puntaje del señor Mili Brites. Buenas noches. 4.7-4-7. Action 5, puntaje de la señora Leni Paredes. 4.2-4-2. Ahí está. Bueno, Meli, felicidades, excelente presentación.